Quiero ser un ganador, no me importa lo que venga, si soy yo un guerrero, un luchador que combate cada día sin dolor, caminando hasta el fin la derrota me enseña a ser fuerte, no pienso en la huida, vamos campeón Soy ese niño que sin miedo siempre buscaba algo nuevo anhelo aquellos días castigado en el recreo no había miedo, no había angustia, todo parecía un juego qué cosas de la vida, rápido pasa lo bueno miro al cielo y me pregunto cuándo es que cambiamos tanto de jugar al pilla pilla, pillar la china y doblarlo de sonreír a todas horas a mirar mal sin pensarlo quiero ser aquel de nuevo, estoy cansado de llantos miles de cosas he perdido por escoger sin saber amigos que se fueron y no los veré volver éramos principiantes, buscábamos conocer